La información más oportuna y veraz, trabajando los 365 días del año, llevando al público con noticias y entretenimiento, con un enfoque objetivo y respetuoso de periodismo trascendente para ser el mejor medio informativo del sur de Veracruz. Esto es Liberal del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. Muy buenas noches a todos aquellos que se están conectando a esta transmisión en vivo. El día de hoy tenemos información muy importante y oportuna de las últimas horas, como siempre, y espero que les esté pasando de maravilla donde sea que se encuentre, donde sea que nos esté viendo o escuchando. Como antes lo mencionábamos, espero que nos esté viendo en su casa, en su trabajo, en transporte público, ¿por qué no? Igualmente tenemos información muy relevante que ha sucedido este día, que sobre todo en el municipio de Minatitlán causó bastante expectación a la población que se encuentra muy cerca de la refinería Lázaro Cárdenas. Pero bueno, sin más esperamos, los vamos a comenzar. Mi nombre es Óscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Y como lo mencionábamos, fue durante la mañana de este viernes cuando pobladores del municipio de Minatitlán, de las colonias cercanas a la refinería Lázaro Cárdenas del Río, pues se despertaron con expectación, algunos con temor. Esto debido a la salida de una gran columna de humo blanco que salía justamente de esta refinería. Más tarde se dio a conocer, de acuerdo a fuentes extraoficiales, que se trataba de un desfogue de una de las calderas que se encuentra en esta planta. Hasta el momento Petróleos Mexicanos no ha emitido ningún tipo de comunicado explicando esta situación. Gran alerta entre los ciudadanos causó una gran columna de humo blanco proveniente de una caldera al interior de la refinería de Minatitlán, Lázaro Cárdenas del Río. De manera extraoficial se informó que se trató de un desfogue controlado causado por la caldera FCC-1, misma que permanecía fuera de operaciones. Fue durante la mañana de este viernes que operadores a cargo learon arranque al tubo de desfogue que destila gasolina, cuando sobrevino a la falla que dejó como resultado la expulsión de la capa densa de humo. Hasta este momento Petróleos Mexicanos no ha emitido algún comunicado oficial sobre lo sucedido que causó gran alerta en habitantes de colonias como Locotémoc, Obrera, Gravera y Centro. Y justamente como iniciamos hablando de las industrias, es la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, aquí en la zona sur del estado, quienes mencionaron que debido a las altas temperaturas de más de 55 grados centígrados de sensación térmica que se han registrado en estos últimos días, no se han modificado las labores dentro de las plantas que se encuentran en el sureste del estado de Veracruz, pero sí mencionaron que se mantienen muy alerta debido a las altas temperaturas históricas que se han registrado en el sureste veracruzano. Las altas temperaturas con sensación térmica de 55 grados no han afectado la operación en el conglomerado industrial del sur de Veracruz, así lo reportó la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz. La asociación señaló que los sistemas de prevención de la industria se mantienen alerta ante las temperaturas históricas. Hasta el momento no se han registrado incidentes ni tampoco suspendiendo operaciones en la producción de insumos petroquímicos, como el caso de etileno, precursores de fertilizantes y componentes para la industria farmacéutica y de alimentos que se producen en esta zona. La zona industrial tiene alrededor de 20 empresas de la rama química y petroquímica y generan más de 25.000 empleos directos. Además contribuyen a la plataforma de producción nacional de la industria de plásticos, solventes e insumos de diversas ramas. Bueno y desafortunadamente no todos son buenas noticias. Vamos con una buena noticia para la economía familiar y es que de acuerdo con el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, ha aumentado en al menos un 60% el precio de este alimento desde el año 2018. Eso mencionó también que es debido al crimen organizado, el cobro de piso y el aumento de los precios de los insumos. Mencionó que eso ha afectado directamente a este sector, por lo que ha tenido que aumentar el precio del alimento. En un 60% ha incrementado el precio de la tortilla por la inseguridad e inflación, así lo admitió el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García. Calificó como histórico este aumento que se agudizó al cierre del 2018, cuando inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El kilo de la tortilla se vendía en promedio a 14.33 pesos a nivel nacional y para mayo del 2024 el precio promedio es de 23.05 pesos por kilo. El dirigente de los industriales de la masa y la tortilla refirió que debido a la extorsión y cobro de piso que afecta al 30% de las tortillerías en el país, la inseguridad es un factor que influye en el precio del kilo al consumidor. En la cadena de insumos como papel, grado alimenticio, gas, lubricantes, refacciones, entre otros, también se contribuyó a que el precio de este alimento se elevara. En cuanto más información de la ciudad de Coatzacoalco, seguimos hablando del tema de la Escuela Primaria Héroes de Nacosari, a la cual en inicios de esta semana les pidieron cobro de piso, por lo que fue también en esta semana que se llevó a cabo una mesa de seguridad en las instalaciones de esta institución educativa. De acuerdo con el director de este plantel, se prevé que las clases se reanuden hasta la próxima semana, igualmente para salvaguardar la integridad de los pequeños y también después de realizar una junta con los padres de familia e informarles la situación. Las clases se van a reanudar en las escuelas primarias Héroes de Nacosari, así como en la Jaime Nuno de la Colonia Primero de Mayo, cuando se tomen los protocolos de seguridad tras los amagues de exorción. Y es que este jueves se realizó la mesa para la construcción de la paz, en esos planteles para que las autoridades municipales y de los tres órdenes de gobierno mostraran el respaldo a toda la comunidad escolar. El director de la Escuela Héroe de Nacosari, Luis Pérez Castillo, explicó que probablemente las clases se puedan reanudar hasta la próxima semana. Todo ello una vez que se hayan reunido con los padres de familia, así como con los supervisores escolares y autoridades educativas, para dialogar sobre los protocolos que se tengan que llevar a cabo para la seguridad de todos. Explicó que por parte de las autoridades municipales, así como de las agrupaciones de seguridad, les brindaron toda la confianza para regresar a clases. Igualmente son los padres de familia de los menores que van a esta institución educativa, quienes mencionaron que nunca se les avisó acerca de esta mesa de seguridad y ellos tenían que estar presentes, ya que es la seguridad de sus hijos la que está en riesgo. Además mencionaron que si no mejoran las condiciones de seguridad en los próximos días, ellos tendrán que dar de baja definitiva a los pequeños. Las madres de familia amagaron con dar de baja definitiva a sus hijos de las escuelas héroes de Nakosari y Jaime Nunó, si no hay condiciones de seguridad para que los alumnos puedan retornar a las aulas. Y es que las mamás de los niños que acuden a este plantel lamentaron que no les informaran acerca de la reunión y la mesa para la construcción de la paz que se llevó a cabo en la escuela donde van sus niños. Explicaron que era muy importante que ellas, como madres de familia, estuvieran presentes en la reunión, porque son sus hijos los que fueron amenazados. Las señoras exigían que les dieran más explicaciones sobre cómo se encontró el papel con la amenaza, porque no saben la información acerca de la amenaza y tienen muchas dudas. Finalmente explicaron que en caso de que no haya condiciones de seguridad para sus hijos, entonces se verán en la necesidad de sacar a sus hijos de la institución educativa para llevarlos a otra escuela primaria. Estamos informados de que el día de hoy hubo una reunión, no sabemos qué ha pasado con respecto a la nota que se encontró en la institución, no nos han informado qué medidas de seguridad va a haber para nuestros hijos, no sabemos absolutamente nada. Estamos con incertidumbre porque el día lunes se supone que se reanudan clases y no sabemos absolutamente nada. El director no nos informa nada. Los grupos de WhatsApp están cerrados. No podemos opinar, no podemos hablar. Si ven que esta situación no se aclara, podrían hasta dar de baja a sus hijos. Sí, porque realmente no es una institución segura, no es una institución con la que nos sentamos ya conformes como padres de familia. No siento seguro que venga mi hija a clases cuando no sé ni qué medidas de seguridad va a haber. A nosotros no nos informan nada. Bueno, el clima hoy en la ciudad de Coatzacoalgo estuvo bastante caluroso, pero viene todavía un fin de semana. Vamos a ver cómo nos va a tratar el clima. ¿Qué les parece? Vamos con el reporte climatológico por parte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para este viernes 17 de mayo y fin de semana. Vea usted lo que tenemos. Tenemos justamente dos zonas inestables allá en el Pacífico, frente a las costas mexicanas. Tienen 30% de posibilidades para generar un ciclón tropical en los próximos siete días. La que está más al poniente tiene ese mismo potencial, pero para los próximos dos días. Hay que estar muy atento a esta situación porque para este fin de semana se puede generar algún ciclón tropical en esta región y que irá viajando hacia el noroeste. Hay que estar muy atento. Parte de esta nubosidad viaja, como ya hemos platicado hace varios días, hacia el sureste mexicano con nublados hacia la tarde, la noche y precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes. En el estado de Chiapas habrá algunas de moderadas a fuertes. En Oaxaca, en el estado de Puebla, en Tlaxcala, así como actividad eléctrica y caída de granizo. Habrá algunas precipitaciones escasas en la península de Yucatán y que allá en el noreste sigue estando muy inestable la atmósfera en el noreste de la República Mexicana. Y en el norte de Coahuila, Noruega y Tamaulipas esperaremos que siga la presencia de torbellinos, la formación de torbellinos en el norte de sus estados, con precipitaciones de moderadas a fuertes. Esa es la condición inestable en esta región. Viento de componente sur persiste en el litoral del Golfo de México, así como en la península de Yucatán, de hasta 90 kilómetros por hora y 70 en los estados del norte, con la presencia de algunas tolvaneras en esta región de la República Mexicana. Hay que recordar que para el centro del país se mantendrá con un incremento de nubosidad hacia la tarde y la noche, con algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes en el Estado de México, de ligeras a moderadas en lo que es el Estado de Morelos y en la capital de la República Mexicana. Ciudad de México, viernes 17, esperaremos un cielo muy soleado por la mañana, hacia la tarde y la noche. Se incrementa la nubosidad con precipitaciones de ligeras a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. 31, 33 la temperatura máxima para mañana sábado 18. De hecho, esperaremos nubosidad la mayor parte del día, con precipitaciones de ligeras a moderadas, 15 a 17 la temperatura mínima, 30 a 30 la máxima y rechas de 40 a 60 kilómetros por hora, tanto el viernes como el sábado, aquí en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Justamente, también como lo mencionábamos a inicios de esta semana, son los pobladores cercanos al Complejo Petroquímico Cozulacaca, en el municipio de Minatitlán, quienes están en descontento. Esto por las aguas amoniacales que salen hacia los arroyos cercanos, que son principalmente dos de ellos. Pues fue justamente también en esta semana, cuando se manifestaron de forma pacífica, exigiendo hablar con un responsable de este Complejo Petroquímico, para poder dar solución a esta situación. Se manifiestan vecinos de las colonias adyacentes del Complejo Petroquímico Cozulacacaque, como quienes viven cercanos a arroyos, dado que dicen que ante la puesta en marcha de plantas de amoníaco, han comenzado a verter aguas residuales hacia los arroyos, como el Acotope y Arroyo Largo. Día a día dicen que la situación ha ido agravando, derivado de que se va poniendo en marcha las plantas del Complejo Petroquímico, que si bien trae beneficio para la base trabajadora, el hecho que Pemex no está haciendo el tratamiento de sus aguas residuales, y esas están saliendo los arroyos mencionados. Son varios los habitantes que vienen presentando cefaleas, vómito y ardor, y afectaciones en los ojos y garganta, además de que se va acabando la flor y la fauna silvestre. Vecinos de las colonias Ordaz, Oaxaqueña y Gravera, segunda sección, son algunas de las colonias que se presentaron en dicha manifestación, al ser de las más afectadas por esos residuos químicos. Arturo López García, vecino afectado, señaló la preocupación que persiste por los efectos que ocasionan el inhalar amoníaco, prácticamente diario. Incluso hay escuelas cercanas donde los alumnos se ven afectados. Mencionó que buscan la respuesta de representantes del complejo petroquímico, con el fin de buscar una alternativa a la problemática, por lo que esperaban el diálogo con algún representante del medio ambiente, del complejo petroquímico Kosolekake, para que tomen medidas. Hace 30 años era igual el problema, dejaron de trabajar las plantas y había disminuido la afectación, pero al ponerse a operar el tren de las plantas que estaban paralizadas, se reduce la contaminación de las aguas amoníacales. Y bueno, justamente hablando de las altas temperaturas que se han registrado en el sureste veracruzano, con sensaciones térmicas de más de 50 grados centígrados, pues desafortunadamente a causa de esto, una mujer de 68 años de edad, conocida como Odelina en el municipio de Minatilán, desafortunadamente perdió la vida a causa de un golpe de calor, esto pasado las 18 horas. Se menciona, de acuerdo con los vecinos y personas que se encontraban en el sector, ella va acompañada de otra persona, pero comenzó a sentirse mal por lo que terminó en la carpeta asfáltica. Fueron los vecinos quienes trataron de ayudarla y llamaron a los elementos de protección civil para que se le brindaran la atención médica, pero cuando llegaron los paramédicos, desafortunadamente, ya había perdido la vida. Una femina que se desplazaba en una silla de ruedas sobre la calle Juárez, casi para llegar a la esquina de Pensador Mexicano, perdió la vida, presuntamente derivado de las altas temperaturas que se registran y que le pudieron causar un golpe de calor. De lo que se sabe sobre el deceso, es que la mujer de la tercera edad, identificada con el nombre de Odelina de 68 años, se desplazaba en compañía de otra mujer sobre dicha área, cuando se sintió mal debido al calor y bochorno que se registraba pasadas las 18 horas. Ahí la mujer cayó al piso de la calle, siendo auxiliada por transeúntes y comerciantes cercanos, que buscaban reanimarle y sentarle en su silla de ruedas, pidiendo auxilio médico. Lamentablemente, al llegar paramédicos, solo confirmaron que la dama había perecido. La zona quedó acordonada por elementos de la policía municipal, quienes delimitaron la zona quedando el caos vehicular sobre dicha arteria. De esa persona se dijo que era vecina de la colonia obrera, ignorándose hacia dónde se dirigía en los momentos, en que lamentablemente falleció, esperándose la identificación oficial por parte de su familia. Y bueno, una noticia que ha causado conmoción en el sureste del país, en la información nacional. Desafortunadamente, durante la mañana de este viernes, se registró un muy fuerte accidente sobre una carretera conocida como Vía Rápida, la carretera de Comalcalco a Cunduacán, en el vecino estado de Tabasco. Desafortunadamente, una van de pasajeros chocó contra una camioneta en esa carretera, por lo cual, al menos seis personas resultaron heridas y once más, desafortunadamente, perdieron la vida en este fatal accidente. La mañana de este viernes, se registró un choque entre una van de pasajeros y una camioneta en la carretera denominada Vía Corta, que va de Comalcalco a Cunduacán. De acuerdo al reporte de las autoridades, la unidad de transporte público viajaba con sobrejupo y exceso de velocidad. No obstante, en el trayecto, la van chocó contra una camioneta de igual forma, que circulaba exceso de velocidad. Tras el percance, los residentes del lugar pidieron apoyo de los paramédicos de diversas instituciones, quienes atendieron a por lo menos seis personas heridas y contabilizaron once fallecidos, de los cuales tres son mujeres y ocho hombres. Cabe destacar que en el percance también fallecieron dos policías estatales, que viajaban a presentarse a laburar en Villahermosa. Por su parte, los agentes de la Policía Municipal de Cunduacán resguardaron la zona del percance y contornaron el caso a los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes trasladaron los cuerpos al servicio médico forense. Cabe señalar que fue necesario que los bomberos del Instituto de Protección Civil de Tabasco movilizaran las quijadas de la vida para rescatar varios cuerpos. Y como cada noche, agradecemos que se haya quedado con nosotros hasta el final de este espacio informativo. Como siempre, recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales como Roba Liberal del Sur, pero que usted puede estar al tanto de toda la información. También recuerde que puede seguirnos en nuestra cuenta de TikTok y de paso suscribirse a nuestro canal de YouTube. Que pase un muy bonito fin de semana, que lo disfrute mucho en compañía de su familia, de sus amigos, de sus seres queridos. Recuerde que nos vemos el lunes con mucha más información en punto de las 9 de la noche a través de Facebook Live de Liberal del Sur. Mi nombre es Oscar Salomón y que pasen muy buenas noches y un muy bonito fin de semana. Información más oportuna y veraz. Trabajando los 365 días del año. Llevando al público noticias de entretenimiento. Con un enfoque objetivo y respetuoso de periodismo trascendente. Para ser el mejor medio informativo del sur de Veracruz. Esto es Liberal del Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!